Presentamos la nueva Ley 7021 de Suministros y Contrataciones Públicas. Buscamos mejorar la gestión administrativa del Estado mediante los principios rectores de Capacidad Fiscal, Valor por Dinero, Primacía del Interés General, Sostenibilidad Económica, Ambiental y Social, Responsabilidad y Rendición de Cuentos, Igualdad y Libre Competencia. Ingresa a www.contrataciones.gov.py para conocer más sobre la nueva Ley 7021.